Se me ha acabado el presupuesto Para dubstep y partículas Así que aquí la tenéis La intro de microforfán El puto amo Hola, hola gentecilla, que tal, que como estáis Que... Cómo hacer que se vea la latencia aquí abajo No creo que sea una cosa exclusiva de la beta Me imagino el juego también lo tendrá Control R, ponen los FPS y la latencia Entonces de esta manera podéis tener un poquito de control Control R para el primero, control R para el segundo Y que tal, y ahí vais alterrando entre ponerlo y tal Gente, eso es todo, un abrazo Nos vemos